En PlayStation no nos hemos querido perder la vela de A3 y lo vamos a vivir como nadie porque tenemos zona VIP, invitados y muchas sorpresas. Quédate a ver este vídeo que esto empieza. ¿A qué personaje de PlayStation te gustaría enfrentarte este año que tú no peleas? A ver, yo el año pasado llevaba patrocinador de PlayStation y en el pesaje, si no os acordáis, yo llevaba la raya de Kratos. Así que yo creo que me reventaría probablemente, pero contra Kratos estaría épico. Es que yo iba a decir Kratos, pero claro, igual no me lo hago. A Tereus a lo mejor en el primer juego. Sí, sí, no, sí. No, Kratos, Kratos, que me lo pongo. Si tienes aquí el cinturón de ganador. Hombre, a Kratos, la verdad, le tengo mucho cariño, me reventaría fácil. Esperemos que hoy Ampeter pelee como Kratos. Si solo pudieras jugar a un juego de Play el resto de tu vida, ¿cuál sería? El Horizon. El Call of Duty. Mario. Crash Bandicoot. Venga, el Gran Turismo. Vale. Aquí estoy con mi amigo Kratos custodiando la sala VIP de PlayStation. Vamos a enseñaros lo todo que tenemos sorpresitas por aquí. Como no íbamos a tener en la sala VIP de PlayStation una PlayStation 5 aquí con el último Street Fighter para probar todos los nuevos personajes de Street Fighter 6. Por supuesto, tenemos aquí una pantalla con todo lo que está sucediendo. Y mirad, que esto me está dando mucha envidia. Estando en un campo de fútbol, como no íbamos a tener una PlayStation 5 también con el FIFA. Así que yo os voy a dejar que esta gente me está dando envidia. He dejado los Fighting Games por unos minutillos porque aquí, a pie de campo, los combates se están viviendo de forma espectacular. Ya hemos tenido unos cuantos, así que voy a quedarme aquí a seguirlos de cerca para ver si podemos hablar con alguno de los chicos. Y nos vemos. Hasta aquí la velada 3. Ha sido un placer poder vivirla de esta manera con PlayStation. Ha sido una experiencia increíble con nuestra zona VIP, con todos los invitados. Así que yo os lo digo, que nos vemos el año que viene más y mejor. Y yo me he picado ya y me voy a poner a entrenar. PlayStation.